Oye, comandante, ya así nomás por no dejar, ya la neta, la neta, ¿la última era penal o no? Sí, lo alcanzo, pero sabes que no sé qué había marcado antes, y lo que hago es tratar de quitar el balón, pero nunca alzo el pie, sino lo dejo estancado abajo y él patea, y sí me llevo, o sea, puede ser contacto. Pero no fue penal porque no se marcó. Es correcto.